Ayer por la tarde, perdón, por la mañana, cerca del mediodía, asumimos la coordinación, la subsecretaría de coordinación de gabinete. Bueno, mi expectativa por supuesto es alta, es altísima. Tengo mucha esperanza, tengo mucha energía para esta subsecretaría. Yo vengo de trabajar en gobierno, tengo conocimiento de lo que son las gestiones. Estoy muy agradecida, estoy muy agradecida por la convocatoria que se haya ya tenido en cuenta. Tenemos muchas ideas bastante parecidas con Matías y también lo que queremos hacer es una continuidad de lo que se venía haciendo desde el 8 de diciembre en adelante. Es así, pero las decisiones las toma Matías Tasseta, ya que Luis en este momento se encuentra en, como todos sabemos, es el presidente de lotería. Él pronto va a regresar a Esquel y se verá a cargo directamente de la coordinación. Yo soy subsecretaria y él va a ser el coordinador. Por supuesto voy a trabajar codo a codo con Luis. Muchas de las cosas que suceden se las comento para que él, de todas formas, Luis María Aguirre tiene una experiencia que no tengo yo que contarla, que él es conocedor de todo lo que sucede en la localidad de Esquel. Es amplísimo. Tiene secretarías, muchas secretarías a cargo, mucha personal a cargo. Si bien se reestructuró, ustedes saben que se reestructuró el organigrama municipal, algunas se fueron, otras llegaron, pero sigue siendo una de las más amplias. Nosotros, las prioridades que tiene esta gestión es la agilidad. O sea, darle una dinámica a un municipio que tal vez tenía poca o no tenía la que el intendente no alcanzaba los estándares que el intendente hoy quiere. Entonces, ese es nuestro objetivo más cercano. Si vos me estás preguntando a un mes, ese es el objetivo. La dinámica. La cercanía con el vecino. No es que el conocer, porque uno viene de lo público. Entonces, es continuar. Nosotros no venimos, el 8 salimos de un huevo y... No, nosotros venimos de una gestión y somos conocedores de la situación. Entonces, lo que tenemos que dar es lo que falta. De a poco. De a poco. Ayer tuve una reunión con María José Budges, con Oscar Raceto. También pude hablar con el área social. Hoy, bueno, tuve recorrida, pero hoy continúo. Hoy tenemos una reunión en las juntas vecinales. Fuimos a recorrer escuelas. De a poco me voy juntando con los secretarios. Me voy a juntar con Mariano Riquelme en el día de mañana. Tengo que conocer primero las de mi área, pero también la dinámica municipal hace que se entrelacen. Hay una transversalidad y necesitamos que todos los secretarios estemos en conocimiento de lo que hace el otro. Trabajar coba a coba. Bueno, nosotros estamos dentro de mi área, ¿no? Nosotros sabemos que estamos con el SEM. Sí, con la continuidad del SEM. Con la tarjeta SUBE. Dentro de mi área... Bueno, ahora se incorporó el área de la tercera edad. Entonces, Azucena está trabajando muy fuerte con eso. El área de género. Tenemos proyectos, tenemos ideas para darle continuidad a la gestión y para conocernos. Porque otras se fueron y otras llegaron. Y tenemos grandes proyectos, pero que vamos cautelosos porque sabemos cuál es la condición. Mirá, yo hasta el momento no tengo esa información. Lo que existe es que el área de Malvinas es un área muy importante para la municipalidad. Que todos nosotros tenemos el corazón malvinero. Nosotros tenemos toda relación y vinculación con los veteranos de Malvinas. Por ahora nosotros, de eso yo no tengo información. Puede ser. No te digo que no porque desconozco. Creo que todos, quienes inician en la gestión política o en la carrera política, a lo largo de ella van transitando. Uno empieza como militante y yo no me he saltado ningún escalón. Empecé desde muy chica, de los 18 años, a militar. Y luego uno llega a la gestión, aporta lo que tiene. Trabajé en relaciones institucionales, trabajé en el Ministerio de Gobierno, trabajé en el Ministerio de Seguridad. Fui directora, directora general y ahora Matías me llama para... Trabajé en la coordinación de gabinete también en la gestión anterior. Uno no viene de la nada. Sabés que de eso hablé con el subsecretario Cristian Borg, que él es nuevo también, y me dijo que... A ellos los sorprendió, tanto como a mí. O sea, que yo los dejara con tan poco tiempo. Pero todavía el nombre lo va a decidir el ministro Maínez, que es el encargado del área.